Assassin's Creed Infinity está encubriendo el nuevo Assassin's Creed que saldrá antes, y en este video les cuento por qué. Hola mis queridos asesinos, antes de comenzar el video quisiera darles un buen anuncio. Ya logramos monetizar el canal, por lo que de aquí en adelante seguiremos creciendo cada vez más como comunidad. Y es todo gracias a ustedes y su apoyo incondicional. Ahora sí comencemos con el video. Un nuevo rumor de Assassin's Creed surgió en Reddit, proviniente de un usuario que alegaba tener información real. Este post estuvo captando nuestra atención las últimas semanas, ya que no solo filtraba los primeros detalles sobre el próximo juego de la serie, Infinity, sino también lo que sería la próxima entrega de nuestra saga favorita, después de Valhalla. Esto va a ser una gran noticia para los fanáticos más clásicos, pero una muy mala para quienes se han enamorado de los últimos tres juegos. Y es porque podríamos estar hablando del final de una era, ya que este juego sería el último gran RPG de la saga. Así es, esta podría ser la última vez que veamos la fórmula RPG para Assassin's Creed. Todo depende de si Infinity logra satisfacer los objetivos de la empresa. Sin embargo, esta no es la primera vez que escuchamos hablar de un nuevo Assassin's Creed luego de Valhalla, pero antes de Infinity. De hecho, hemos pasado por varios rumores y supuestas filtraciones que aseguran que veríamos una nueva entrega para el año 2023, una vez finalizado el ciclo de Assassin's Creed Valhalla. Esto podría cambiarlo todo, porque parece ser que lo que esperábamos para Assassin's Creed no es realmente lo que Ubi tiene planeado. Así que, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Y qué tan posible es ver un último Assassin's Creed antes de Infinity? Veamos, al parecer habrían dos juegos de Assassin's Creed que actualmente están en desarrollo. Uno de ellos es Infinity y este otro es el Proyecto Misterioso, el cual ha comenzado su desarrollo mucho tiempo antes. Y en esto sí les puedo decir que es muy probable, pero ¿por qué? Es crucial que presten atención a esto porque lo retomaremos más adelante. En cuanto a lo que se sabría sobre Infinity, la filtración en cuestión afirma que inspira su estructura de juego en la nueva trilogía de Hitman y el sistema Black Box utilizado tanto en Unity como en Syndicate. El sistema Black Box, como muchos de ustedes sabrán, son las misiones de Caja Negra. Según sus propias palabras, también afirma que efectivamente Infinity está inspirado en el Proyecto Helix de Unity. Otra de las cosas más importantes que menciona el usuario es que Ubisoft planea rehacer y volver a contar juegos clásicos de Assassin's Creed en Infinity. Además, afirma que con el tiempo irán agregando historias por un costo adicional, así que podríamos estar hablando de que se pagaría por temporada o por episodio. La parte que todos temen es donde dice que Infinity será efectivamente un reinicio de la franquicia Assassin's Creed. Y se pone aún peor, porque detalla que Ubisoft está considerando métodos para abordar el storytelling y que está dispuesto a contar historias más superficiales en el futuro para complementarlo con cómics u otros métodos similares de narración escrita. Flashbacks de Juno muriendo en un cómic. ¿Y qué pasa? Todo el mundo creyó esto, ya que según el moderador del subreddit, el usuario había proveído pruebas que verificaban la información. Pero lo que está sucediendo ahora es que este mismo post se está cayendo a pedazos por simples razones que delatan su falsedad, al menos parte de ella, ya que algo de certero sí que tiene. Mentira número 1. En uno de esos puntos más remarcados determina exactamente que el juego no se centrará en un solo asesino, sino que se lanzará de forma gratuita con una serie de historias más pequeñas, cada una con un asesino diferente. Y hace muy poco, Yvki Mo, CEO de Ubisoft, confirmó que Infinity no sería free to play. ¿Recuerdan cuando les dije que presten atención para entender qué pasará con el misterio de su proyecto? Bueno, llegó ese momento, así que presten especial atención a lo que les voy a hablar a continuación. Y aquí llega la mentira número 2. Lo del supuesto nuevo Assassin's Creed en desarrollo. Es muy probable que tengamos otro Assassin's Creed luego de Valhalla, pero no exactamente como el usuario de Reddit lo relata. Y ya que nadie sabe exactamente la verdad, entonces podemos imaginarnos cualquier cosa. A principios de año había surgido un rumor de un nuevo Assassin's Creed ambientado en India, aunque también hemos visto rumores de una ambientación en China. Claro, todo suena posible desde que han declarado que Infinity recién vería la luz para el 2024 como muy temprano. Así que al menos a esta cuestión le podemos dar el beneficio de la duda. Pero lo que me hace mucho ruido y no me convence nada es que Ubisoft no fusionaría a sus dos estudios Assassin's Creed más grandes para este proyecto y luego dejarían a los estudios más pequeños para hacer el siguiente gran juego principal. A menos que se trate de uno pequeño, pero aquí estamos discutiendo la posibilidad de un nuevo gran RPG antes de Infinity. Si es cierto que, según este rumor, el desarrollo de este nuevo título habría empezado antes de Infinity, entonces aquí es donde viene la pregunta. Si es cierto que, según este rumor, el desarrollo de este nuevo Assassin's Creed habría empezado antes de Infinity, entonces si es así, aquí es donde viene la cuestión. ¿No será que Ubisoft presentó en sociedad a su futuro nuevo proyecto Infinity, el cual todavía le queda un largo camino por recorrer, para encubrir al siguiente Assassin's Creed? Tiene todo el sentido del mundo pensar en algo así. Y tengo las razones que respaldan esta teoría. Así que déjenme explicarles mejor. ¿Recuerdan a Jason Schreier, el periodista de videojuegos que literalmente filtró Assassin's Creed Infinity antes de que Ubisoft lo hiciera oficial? Por no decir que lo hicieron para encubrir las palabras de Schreier. Hace ya varios videos que habíamos hablado sobre las filtraciones de Jason, cuando nos habló de que habría un proyecto enorme en desarrollo, o sea, Infinity. Había contado también que Ubisoft Sofía tuvo que cancelar una nueva historia lineal para enfocarse en Valhalla. Y luego nos enteramos del tercer DLC que saldría para Valhalla, en lugar del juego de Ricardo Corazón de León. Por esta y muchas otras razones más, vamos a creerle y decir que es una fuente confiable. Jason, durante el podcast en el cual hablaba de todo esto, dijo que era muy probable que veríamos un nuevo Assassin's Creed antes del proyecto que hoy en día conocemos como Infinity, pero que sería algo modesto como un spin-off. Más tarde, en un foro de discusión, Jason aclaró sus dichos y se pronunció, cito textual, por cierto, para ser claro, el gran Assassin's Creed que les mencioné está a años de ser lanzado, pero podría haber algo más pequeño antes de eso. No olvidemos que también pareciera haber un Assassin's Creed online en desarrollo, el cual está basado en Odyssey y lo estuvimos cubriendo en este video que les dejaré ahora mismo. Y que, no menos importante, se sabe públicamente que Ubisoft reparte sus tareas entre estudios y suelen trabajar en varios juegos a la vez. Lo que quiero decirles con esto es que, primero que nada, olvídense del post de Reddit. Probablemente es falso, aunque sí tenga algo de cierto. Seguramente habrá un Assassin's Creed antes de Infinity, ya sea el online del cual estuvimos hablando o la pequeña historia lineal que queremos todos. De la manera que le está yendo la franquicia, no veo posible que Ubisoft deje descansar a la saga hasta la salida de Infinity, o sea, 2024 o más tarde. Realmente no lo veo posible. Esto suena muy bien para algunos, pero veo que otros van a querer tirar su colección de Ezio por la ventana. Pero ya saben que mi opinión no importa, la que realmente importa es la de ustedes. Así que díganme, ¿qué piensan que será la verdad de este proyecto misterioso? Gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video.